El mes de mayo es un mes donde nosotros trabajamos fuertemente con el acto oficial del 25 de mayo, pero eso no quita que haya otras actividades. En realidad, bueno, justamente esta noche va a haber una peña en Pueyrredón que está organizado por el taller municipal de folclore con el auspicio de la Municipalidad de Vicuña Maquena, obviamente de la Dirección de Cultura, donde van a participar grupos folclóricos de la región y de nuestra ciudad. Y bueno, esperemos que el tiempo acompañe y que la gente también se llegue hasta el salón de Pueyrredón porque, bueno, está toda la gente del taller municipal de folclore trabajando mucho. Anoche estuvieron haciendo las empanadas, hoy están esmerándose para llevar un esmerado, valga la redundancia, servicio de cantina para que la gente lo pueda pasar bien, más allá de gozar de estos números folclóricos, ya que viene un dúo desde el Campillo que se llama FW, viene el oso Fernández de la Bulalle y también vamos a contar con la participación del grupo Huella de aquí, de Vicuña Maquena. También, obviamente, que el taller de folclore va a estar interviniendo y va a estar atendiendo a la gente que se acerque esta noche a partir de las 9 y media, 10 de la noche en el salón de Colonia Pueyrredón. Hay otro dato que tiene que ver con el coro municipal, ya fue presentado el coro y ya han comenzado las actividades. Sí, por suerte ya comenzaron las actividades del coro municipal de Vicuña Maquena este año con un mes de atraso porque en realidad tuvimos que hacer una convocatoria porque tenemos nuevo director. El miércoles a la noche, a las 21.30 horas, se llevó a cabo la presentación formal del nuevo director, que es el profesor Martín Castro, que viene de la localidad de la Bulalle, que ha tenido experiencia ya en la dirección de otros coros de la región. Fue muy bien recibido por los coreutas. Nosotros previamente tuvimos una reunión aquí en la municipalidad de Vicuña Maquena donde marcamos algunas pautas y demás, dio a conocer su proyecto de trabajo con el coro municipal de Vicuña Maquena, pero en realidad estamos muy satisfechos y como vuelvo a repetir, fue muy bien recibido por la gente del coro municipal y ahora estamos a la espera de ver ya el trabajo en situs del nuevo director. ¿Se sumó alguna persona más para ser partícipe del coro? Sí, se sumaron tres o cuatro coreutas más. Yo una vez finalizada la reunión me vine, pero ya el director comenzaba a hacer las pruebas de voces como se hace en todos los años cada vez que comienza un nuevo director. Por último, en lo que respecta al 25 de mayo, actividades como siempre. Sí, nosotros en este momento tenemos las invitaciones en la imprenta. Ya la semana que viene, más o menos después del 10, sabemos mandar las invitaciones porque por ahí las mandábamos con mucho tiempo de anticipación y por ahí se traspapelan y no se encuentran y nos vuelven a preguntar, pero en realidad el formato del acto es más o menos parecido a años anteriores. Recordemos que es el único acto oficial que realiza la municipalidad de Vicuña Maquena. Están todos invitados. Si hay algún grupo o cuerpo artístico nuevo o algún, no solamente artístico, sino cualquier agrupación de la ciudad que no reciba la invitación, porque nosotros lo desconocemos porque es nuevo, tiene nada más que llegarse aquí a la municipalidad para que nosotros le demos el orden del desfile, el acto va a dar comienzo a las 9 de la mañana con autoridades donde se va a izar la bandera y el acto oficial con la presencia de establecimientos educativos y demás e instituciones del medio va a dar comienzo a las 10 y 45 horas, 11 menos cuarto como todos los años, y hay un pequeño acto protocolar y después desfile.